Buenos días, la siguiente ponencia tiene como título la historia que se prefiere contar y trata acerca de la adaptación de la figura del Cid en un texto didáctico moral del siglo XV. Vemos que desde siempre se han utilizado las figuras tanto históricas como bíblicas como recurso didáctico y moral, convirtiéndolos en modelos para una parte destacada de la sociedad, lo que trae consigo un importante componente ideológico. Esto lo vamos a estudiar a partir de una obra de estas características, el Valerio de las historias escolásticas y de España, escrito por Diego Rodríguez de Almela. De todas las figuras que aparecen en la obra nos centraremos en una, el Cid. Vemos por lo tanto que las transformaciones de los personajes y eventos históricos en los textos didáctico-morales son muy frecuentes en el siglo XV. Sin embargo, es importante tener en cuenta que esto viene de mucho más atrás. Vemos el Facto dicta de Morabilia, una obra de Valerio Máximo que ya utiliza tanto la historia como la literatura como una vía didáctica. Esta obra es muy importante para la composición de Diego Rodríguez de Almela, ya que la utiliza como base fundamental. El Valerio de las historias, vemos ya la relación en el propio título, trata de ser una continuación de esta obra clásica. Es importante tener en cuenta siempre que leemos una obra de estas características que los valores que se transmiten van siempre unidos a momento histórico. Y esto lo vamos a ver en la figura del Cid Campeador, en la obra de Rodríguez de Almela, Valerio de las historias escolásticas y de España, compuesta en 1462. También daremos alguna pincelada acerca del género en el que se integra el exemplum histórico. Por lo tanto, el objetivo principal es analizar cómo la figura del Cid se ha transformado a lo largo de la historia en los textos de carácter didáctico-moral para adaptarse a los modelos de comportamiento considerados ejemplares en una época. La metodología utilizada es un estudio comparativo entre el Cid histórico y el Cid épico, por lo que fusionamos la metodología filológica con la historia, la sociología y la estética de la recepción, lo que nos lleva a analizar cómo fue la andadura de estos héroes en el siglo XV y cómo prosiguió gracias a la imprenta. Por lo que respecta al exemplum histórico, pues este puede definirse como un cuento o fábula que inserta en sí mismo una función moralizante o doctrinal. He seguido el estudio de Bizarri, que da una serie de características que hacen particular al exemplum de otra serie de narraciones breves que fueron también muy frecuentes en la época medieval. La principal es que parte de una crónica, independientemente del tipo que este sea. Son muchas las clasificaciones que se han considerado canónicas sobre las diferentes tipologías de exemplum, sin embargo apuntaré aquí la visión de Peter von Moss. Él considera que el exemplum no es un género en sí mismo, sino que realmente es una función retórica, de manera que cualquier género se integraría dentro de lo considerado exemplum histórico, siempre que tuviera esa función de fondo. Fue muy destacado en el siglo XIII el empleo de los exempla por parte de oradores, místicos, moralistas y predicadores, fundamentalmente para adornar sus composiciones. Pero ya Aristóteles hablaba de la existencia de este exemplum, haciendo referencia a los eventos históricos, en contraposición a la fábula, que serían esos eventos ficticios. Fundamental es la introducción de Quintiliano en su institución oratorae de la idea de el exemplum como utilización didáctica de la historia. Distingue la historia como los acontecimientos verídicos y el exemplum como esta utilización de la misma. Por lo que respecta al autor de la obra, Valerio de las historias, este fue un historiador y prosista del Prerenacimiento, que nace en Murcia en 1426 y que llegó a alcanzar importantes puestos en la sociedad, como el de Arcipreste, Canónigo, Capillán Real y Clonista Real. Fue alumno de Alfonso García de Santa María, más conocido como Alfonso de Cartagena, quien le introdujo en la Corte de los Reyes Católicos y en grandes bibliotecas de las que tomará grandes obras en sus propias composiciones. Aprendió gramática, teología, filosofía, leyes, historia de España e historia sagrada, estos dos fundamentales para la obra que nos ocupa, el Valerio de las historias escolásticas y de España, que compuso en 1462, presentó al Consejo de Murcia en 1488 y fue finalmente imprimida por Lope de Roca en Murcia en 1487. En pantalla pueden ver la previvencia de la obra. Cuenta con 15 ediciones diferentes a lo largo del siglo XVI. En 1793 encontramos otra, de Blas Román, en Madrid, y también encontramos una edición facsimil de 1994. A pesar del éxito que sí que se ve que tuvo en su momento de aparición, no cuenta la obra con abundantes estudios en la actualidad. Como fuentes principales de la obra de Almela encontramos los factos dicta de Morabilia, sobre todo como base, ya que, como hemos mencionado, trata de ser una continuación de esta obra de Valerio Máximo, pero situándola en España. Escritos previos de Almela, la Biblia y el libro de las historias escolásticas de Pedro Coméstor como principales fuentes para los ejemplos bíblicos, y Crónicas de Alfonso X, la de 1344 o la de Castilla, entre otras, para los ejemplos históricos. En el artículo profundizo en la Crónica de Castilla, porque junto con la hipotética gesta de las mocedades de Rodrigo y las mocedades de Rodrigo, son tres importantes textos en los que vemos esa transmisión de las actuaciones del Cid. En pantalla aparece la distribución de la obra, en este caso del Valerio Máximo, pero aparece aquí porque prácticamente es la misma que encontramos en el Valerio de Almela, con una pequeña diferencia. Tenemos la obra en su totalidad, se divide en diferentes libros, cada libro se divide en capítulos y cada capítulo se divide en exempla. La idea de Almela es la misma, la diferencia es que lo que aquí se denominan capítulos para Almela van a ser títulos, es decir, encontramos el libro, títulos y cada exemplum es lo que Almela considera un capítulo. Por lo que respecto a la distribución del exemplum sí que es la misma, encontramos un exordio, una narración histórica y finalmente una reflexión conclusiva, donde se encuentra esa moraleja, esa enseñanza didáctica. Vemos en pantalla todos los capítulos en los que aparece la figura cidiana. En ocho de los nueve libros aparece, de manera que es muy abundante la presencia del Cid para representar diferentes virtudes y diferentes comportamientos morales, que aparecen entre paréntesis en la pantalla. El único libro en el que no aparece es el noveno porque trata acerca de los vicios, por lo tanto una figura heroica no tiene cabida en este último libro. Por lo que respecta al Cid que llega hasta nuestros días, Madem de Cidal considera que en este Cid confluye la figura ideal y mítica y el personaje plenamente histórico. Vemos que hay muchos cambios tanto en la presentación del héroe como en las cualidades que se presentan como heroicas. Las características de los héroes como el Cid es que transgreden, pasando generación tras generación. Hasta hoy en día tenemos referencias a la figura cidiana. Por lo tanto hay modificaciones porque no siempre se considera ejemplar lo mismo o no se considera virtuoso un comportamiento concreto. Lo vemos por ejemplo en los primeros textos más relacionados con lo histórico. Vemos a un Cid muy feroz, muy violento, muy valiente y son cualidades que se ensalzan. Pero en textos ya de carácter didáctico moral, como es el caso del Valerio, no solamente se prima de este tipo de comportamiento, sino que también se da mucha importancia a la astucia, la inteligencia, como el Cid con sutileza es capaz de engañar a sus adversarios y así conquistar las tierras. Es algo que encontramos en este tipo de textos y que se da valor algo a lo que antes no se le daba tanto. Por lo tanto Carly Lee ya nos apunta al VAR, considera que un ser prodigioso adornado de virtudes excelsas, esfuerzo, limpieza, bondad, son características que hacen de un héroe un héroe. Porque no solamente alguien que lleva a cabo actuaciones heroicas puede ser considerado héroe, sino que tiene que tener en sí mismo unas cualidades que le lleven a conectar con la gente. Y esto es algo positivo en la figura del Cid porque el Cid histórico tenía estas cualidades, por lo que ha sido fácil luego convertirlo en este Cid mítico. Es importante tener en cuenta que no solamente se ensalzan algunas virtudes con finalidad ejemplarizante, en muchas cosas lo que nos encontramos también es que se omiten algunos eventos que sí que fueron reales en la vida de los héroes por no considerarse ejemplares. Por ejemplo, tenemos todos los años que el Cid sirvió al rey de la Taifa de Zaragoza, lo que le llevó a luchar contra príncipes y reyes cristianos, algo que no aparece nunca en este tipo de obras por no considerarse un modelo a imitar. Me parece fundamental esta cita de Porrinas, es una conclusión muy clara de lo que venimos hablando, es que cada siglo contó con su propio Cid campeador. Cada época alumbró a un nuevo héroe, reflejo de las inquietudes y visiones de cada momento. Es fundamental cuando nos encontramos con eventos y personajes históricos que llegan hasta nuestros días, tener en cuenta que sus hazañas se han interpretado con el objetivo de adaptarse a unas necesidades concretas, lo que introduce cada día que leemos una nueva lectura en la interpretación de estos héroes, porque buscan responder a unos intereses concretos. El Cid es hijo de su tiempo, lo que justifica muchas de las hazañas que lleva a cabo, pero sus actos y sus virtudes sí que han sido reinterpretadas hasta la saciedad para acomodarse a los diferentes contextos socioculturales, que llevan a convertir al Cid hasta hoy en día en un héroe nacional. Por lo tanto, siempre tenemos que tener en cuenta que en cada momento ha habido alguien que ha elegido la historia que se prefería contar. Ha introducido a estos héroes, que tienen la cualidad de conectar con la gente y de verse como modelos a imitar, para dar autoridad a los escritos. Así ha llegado hasta nuestros días la figura del Cid, como un caballero cristiano, un hombre virtuoso, un héroe en sí mismo. Vemos en este tipo de textos episodios reales, que se obvian por no ser considerados ejemplares, otras virtudes que se ensalzan y se exageran por considerarse modelos a imitar. Es lo que encontramos en el Valerio de Almela. Esto no quiere decir que haya una modificación de la historia, sino que simplemente selecciona aquellos episodios cidianos que considera ejemplarizantes y considera buenos comportamientos para unas clases sociales de las que luego iban a salir príncipes y gobernantes. De manera que lo que podemos ver es un cambio constante de los comportamientos considerados ejemplares. Lo que en una época pudo ser considerado ejemplar, cambia y luego puede no haberlo sido. Por lo tanto, siempre hay diferentes interpretaciones de las hazañas del héroe. De manera que siempre que leemos un texto de carácter, sobre todo didáctico-moral, aunque los textos en general también deben verse con esta perspectiva, hay que tener en cuenta que cada autor está eligiendo la historia, esa parte de la historia que prefiere contar. En pantalla aparecen algunas de las referencias que han sido útiles para mi estudio y con esto finaliza mi ponencia acerca de la historia que se prefiere contar. Muchas gracias.